hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a The Binding of Isaac perdón que estoy con la toy que no paro vamos a echar una partida con Isaac por el tema del D6 en grid mode que vamos a llenar la máquina para desbloquear a Grit no a Grit no a The Keeper uno de los personajes que me faltan junto con The Lost así que vamos allá baseman rango vamos a ver por aquí tenemos un corazón ahí así que la mayoría de los botones del juego no te dan una mierda y cuando te la dan te dan una pedazo de mierda más grande pero bueno Memories bueno nos dan un corazón somos más pequeños y nos dan un corazón azul así que ah bueno espérate bombita ahí en medio 5 moneditas nos llevamos la llave hubiera usado la bomba ahí pero bueno lo de last por si hay alguna moneda que escondía no así que vamos vamos a empezar con la oleada está se matando un golpe hay que matarlo antes de que se pongan grandes que si no sueltan araña muy bien 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 bienめ ahí malWeb Buenas, ya ni más le hagas, esta es la última, antes del boss, claro que se ha explotado. Falta uno, ¿no? Perfecto. Venga, toma viento. Bueno, tenemos dado cargado, nos vamos a llevar esta bomba para ponerla ahí, reventamos eso. Nada de ahí me interesa. Volvemos al lado, nada me interesa. El boss. Ven ahí, le hemos dado bastante. Aún nos quedan diez segundos, así que nos va a dar tiempo antes de que salga el siguiente. Muy facilito esto. Tampoco quiero arriesgarme acá, ¿eh? Tengo uno menos. Easy peasy. Bueno, ¿a qué estoy jugando últimamente? Por eso os lo preguntáis. Bien. He empezado a adoptarle From the Borderlands. No Man's Sky lo he devuelto porque es que lo de este juego tiene traga la verdad. Es un por asqueroso. Me petardea cosa mala, lo FPS, me baja un huevo. No se merece el dinero que he pagado y entonces lo he devuelto en Steam. No hay más. Cuando saquen un buen parche y vean que el rendimiento mejora, puede que quizás lo compre. Pero por ahora no. Esto nada, vamos a hacerme el boss este. Son dos. Una mala de milagro. Ahí ya se ha soltado de uno. Vale. Venga, poquito a poco. Vamos a intentar ahorita que nos ven. Y eso, lo del No Man's Sky, bueno, me ha jodido bastante. No había jugado ni una hora todavía así que lo he podido devolver en Steam. Y listo. Vamos a ver. Si es un mal por, es un mal por. No se puede hacer, ¿no? Es como Batman Arkham, eh. No me llevo nada aquí porque no me interesa una mierda de aquí. ¿Cogía las monedas? Sí, para abajo. Siguiente nivel. la Cuevas. Jesús Jewish. Un daño más rango era. Un daño más rango. Un daño más rango. Un drama aquí. Holy Light. Me lo llevo. Esto me lo llevo ya Directamente Como vale 3 Mira que bien Una bombita La ponemos aquí Mira que bien Está de aquí Nada bueno Eso no lo puedo abrir sin bombas Pero bueno aquí tengo la bomba Y dos moneditas más Muy bien Me lo llevo Y listo Bueno ahora tenemos ya 3 de daño Y hemos cogido unos cuantos objetos de daño Pero Ni tan buenos En el momento que consigamos Cricket Heard Que son dos de daño Pues empezamos a conseguir Geringuilla Y nos convertimos en Spoon Que también nos da dos de daño Pero bueno ya va mucho mejor esto al menos En el momento que le da La lágrima con un Holy Shot ese Se nota el daño Se nota el daño muchísimo Ahí se ha convertido en Calavera Este junto a los bichos rojos que salen en Bomb Que se esconden No voy a usar el dado hasta que no salga la cámara del sacrificio Tendría que haberlo usado allí En la sala del demonio Para ver que nos daba Abadón O Princeton Ay A tu casa Me sonaba en 20 segundos todavía Ay malo Y a tu casa Y a tu casa Que con las tonterías son dos Oh Como lo esquivaba Vamos Holy Shot Ay me ha vuelto a dar Nos llevamos a matar uno Y fuera ¿Qué hay aquí? Estos corazones de negro A ver que vienen muy bien Pero Quería pacto con el demonio Nacindero Pues para abajo A ver si encuentro sin sodio Creo que sería lo mejor De luego O proptosis Que hace tiempo que no lo veo Proptosis estaría de puta madre PJS Esto es lo de que cuando nos golpean Dejamos un Como un hilo de sangre No tenemos Bombish Esa se le han roto Y Tenemos máquinas Me llevo a este Unas ringuillas Y esa me la voy a matar Aunque me arriesgo Pero bueno Me voy a matar Una salsa Uy Esa la me va a matar Ay no da ¿No ves? Eso es El hilo de sangre Que dejamos Que cuando la pisan Nuestro enemigo Le hace daño Me llevo a todo esto 30 monedas Experimental Trismai Creo que no No me ha bajado No me ha bajado nada Ni Así que No me voy a usar el dado Todavía Venga gordito Si, si Lanzas rayando Este me jode mucho Este enemigo O uno de los peores Que me toca Siempre hay que ponerse detrás Porque si no Te pegan con el rayo Pero bueno Tenemos bastante daño Aunque nada Dos veces Sala del ángel Lo usamos Me lo llevo Usamos el DC Aquí Me lo llevo Esto algunas veces Repelen Las Las lágrimas O Para el nene Mercano Intemperance Caos es El objeto este Que Los objetos de la sala Del demonio Puedan aparecer en la tienda Y en la tienda Los de En la sala del demonio Aquí los del ángel Todos Usamos Mercano Y para abajo General Tenemos dos llaves Entramos aquí El flashado Este Vale Esto que cada vez Que le damos un objetivo Hacemos más rayo Ahí está la cabeza De Guppy Y Voy a usar la máquina Una vez Mira esto Y esto No sé si comprarlo Me faltaría un objeto Y nos convertiríamos en Guppy Bueno Vamos a intentar Primero vamos a hacernos esto Estos son los que me joden Se esconden muy rápido Tío De vida vamos Bien Y el objeto es que cada vez que acertamos Hacemos más daño es buenísimo Ay Que ha soltado la mierda de esa Buah me da Y fuera Me llevo esto La cola de Guppy Dos patas de Guppy Una menos Bueno Ahora son tres Quince Me llevo la pata De Guppy La voy a convertirme En corazón al menos Y A por el La sala del demonio O la del ángel Creo que es la del ángel Porque Hemos cogido un objeto De No pasa nada No pasa nada Tengo mucha vida La sala del demonio Dos objetos Muy bien Fate Destino Que es para volar Medio carajo Y nos vamos Nos falta un objeto de Guppy Para convertirnos en ella Y una jeringuilla Al menos También nos tendría bien Una jeringuilla Tío Y un enemy Will Pay Míralo Ya somos Guppy HP Up Bueno pues De aquí No me voy a llevar Nada La bomba Para romper estos dos Y ya está Me lo he ido directamente A por el campo No me voy a llevar Me llevo la bomba La bomba la pongo aquí He visto sonido No me dan una mierda Seguimos por el boss Muy facilito este Mientras que ya vamos Ay que no da Generamos mosca Pisi 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 Ah vale No me había fijado Que había más gente aquí Al menos Pisi Una jera vendría Genial A Galaz Tío Es que A ver Bueno pues me llevo A Galaz Es monedita Usamos esto De Stigmata Me lo llevo Y ya está No veo ninguna roca Con cruz Para abajo Ya vamos a The Shop Que es la tienda The Shop Esto creo que es buenísimo No me acuerdo el nombre Pero me lo llevo fijo A Galaz Lo hacemos aquí Muy bien Ya nos vamos a llevar Directamente Esto Esto es home in shot Vamos a crejear Eso Oh Dañito bueno No se cuanto puedo quitar Pero lo tengo que quitar Una barbaridad Venga Venga Hasta luego Venga Sal Ah Ya está No está 20 moneditas Dadito Ya somos guppy Así que esto Es una tontería Coge uno de esos Nati Muerto 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 Y si Obvio cuando se esconde Y no se ven La salita del ángel Bueno pues entonces Nos vamos con 24 monedas Para la máquina Y para abajo Contra Grite Ahí el corazón Monstruo Avión monstruo No lo puedo coger ¿No? Pues Para dentro Y la Apenas se ve en el mapa Imagínate Entre las moscas que generamos cada vez que golpeamos un enelito, el daño de las ladras, eh, afuera primero. Nada, muy fácil este. Easy. Va a salir una buena combinación de efectos también, eh. Es que me estaba acercándome con la puerta de atrás mía, si va a abrir. Pero bueno, esto ya... Easy peasy. Muy fácil, con guppi y tal, con homishaw, el sacre ese. Bueno, 700 monedas, un 9% de que se me bloquee, así que vamos a echar ahora un 10. Vamos a echar todas las que podamos con Isaac. Y ya se ha bloqueado, ¿qué vamos a hacer? Bueno gente, pues ahí estoy, llenando la máquina para desbloquear al personaje. Cuando vaya a desbloquearlo lo grabaré de todos modos, eh. No os preocupéis por ello. Y eso, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!